hola amiguito cómo estás muy buenos días hoy es viernes y este viernes recortamos el evangelio según san mateo capítulo 6 versículo del 7 al 15 claro que sí bueno para decirte como un resumen pero tienes que verlo con papi pues o leerlo con papi mami acuérdate bueno resulta que en el evangelio de hoy jesús nos invita a rezar a dios padre a través del padre nuestro acuérdense que hay muchas formas de oración puedo replaticar con jesús o con dios padre como un amigo pues así como estamos platicando tú y yo o como platicas con tus papis pero también existen oraciones que ya están establecidas o de fórmulas y esta es una oración muy especial porque nos las enseñó jesús para que platiquemos con dios padre y es la oración del padre nuestro te invito a que la sepas ya que las redes es acuérdate que va así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén amén significa así sea muy bien pues ese es el padre nuestro que hay que rezarlo y que se reza como parte del santo rosario que también hay que rezar claro que sí bueno nos vemos dios te bendiga nos vemos mañana dios mediante mañana es día del sagrado corazón de jesús así que ánimo nos vemos suscríbete a el grupo de facebook de super católico tv no se te olvide hasta mañana saludos yupi 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 yupi